Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo de juegos de PlayStation 2 Y bueno, quiero decir que el vídeo lo voy a hacer de dos partes Son, bueno, 18 juegos en total Y bueno, aquí voy a mostrar los primeros nueve juegos, ¿no? Que tenemos por aquí Y la otra parte pues la subiré Pues la subiré o el domingo O ya ha entrado el lunes por la tarde o por la mañana Creo que por la tarde más, la subiré Y bueno, pues vamos a empezar con La verdad que son juegos bastante importantes Sobre todo los de la segunda parte Y bueno, vamos a empezar con estos juegos que tengo aquí Voy a coger tres porque Básicamente los tres primeros los cogí con el pack de El pack este del game, ¿no? Del tres por 15 euros Tres juegos 15 euros Y bueno, pues cuando yo vi esto me quedé flipando El Valdurgeist Dark Alien 2 que me faltaba 9.95 pone por ahí Aquí no ponía el precio ni nada Entonces, digo, yo no tengo que tener el precio Pues lo ponía por detrás Y bueno, el siguiente El Soul River 2 Que ya lo tengo Porque la verdad que no sabía que juego elegir Porque había unos cuantos Pero es que no eran muy allá Entonces pilla este el Soul River 2 Y bueno, este que sí Que no tenía el Wands 4 Majin, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con este Está completito Y este también Bueno, ¿qué decir? De Soul River 2 Bueno, juegas Juegas increíbles A mí la saga Soul River me encanta Está impresionante Ojalá sacaran para esta nueva generación Algún juego Pero vamos Lo dudo mucho Ya a estas alturas no lo creo Y bueno, el Valdurgeist Dark Alien 2 Que decide también Un juego muy muy buscado Y que no se suele ver mucho Que estaba detrás de él de hace ya varios meses Consigui de casualidad el primero Y bueno, pues Ya tengo el segundo ya Los tres juegos me salieron Pues cinco euros cada uno Con la oferta esta del game Que por cierto todavía Todavía está vigente O sea que Aprovechar Pasaros por los games Porque Hay auténticas hangas Aunque ya he vivido Estos días, la verdad Y ya, bueno Han arrasado La verdad Han arrasado En los games que he ido Han arrasado Donde más o menos estoy encontrando cosas En el del Iprash Y en el Y bueno Y en el Cash Converter Ni os cuento Con la segunda parte De los juegos que pillan En el Cash Converter Flipante Bueno, ya lo veréis Y bueno Pues aquí tenemos El otro El World 4 Más en juegas También Como protagonista Nuestro simpático Gusanito Bueno, el siguiente Los dos siguientes Son juegos La verdad Que un poquito raros Un poquito así Un juego Un juego Tipio Como para tener En plan Fricadas, ¿no? Y bueno Este es un juego Que se llama El Detonator Super rarísimo Yo nunca lo había visto Y la verdad Que me chocó, ¿no? Cuando lo vi por detrás Y empecé a leer Que hay que utilizar Cargas de dinamita Para 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 ir avanzando Porque es como Una especie de puzzle, ¿no? Y la verdad Que bueno Que Es muy Muy Original El precio La verdad Que no me hizo mucho No me No me gustó mucho Pero Pero bueno Lo pillé Y bueno Al final Acabé pillando Acabé pillándole Y lo probé Y la verdad Que no está nada mal Como fricada Está bastante bien Vamos Simplemente Como Como fricada Porque vamos Y bueno Y si os gusta Los juegos de puzzle Pues también, ¿no? No está nada mal No está nada mal El siguiente Pues otro juego Así un poco raro Este me salió 395 El Dog Life Una aventura perruna Y la verdad Que está Bastante Bastante bien Gráficamente Para que lo jueguen Para que lo jueguen Mis sobrinos Porque seguramente Les va a encantar Pero vamos Que está Está muy bien El juego Como curiosidad No está nada mal Tampoco este Dog Life Y bueno Por cierto Es de los Es uno de los De los juegos así Que están también Difíciles de pillar Aunque sea Una fricada Pero Pero bueno Son Este Este por lo menos Es difícil de ver Otro también Que está Bastante escurridizo No es otro Que este Jade Cocoon 2 O el Jade Cocoon 2 También Muy jodido De ver Me salió 7.95 A ver si consigo Pillarle una carátula De estas De las azules Porque este Como lo compré En el Daily Price Cuando ven Que el juego Viene en una En la carátula Azul Y viene estropeada Pues La cambian A estas Que son transparentes Así Entonces voy a ver Si le pillo Una de estas azules En el que las converte Por un euro Y le hago el cambiazo Y Le pongo la original Que estas a mi Así No me gusta Que bueno Que decir De este Jade Cocoon 2 Juega su error Increíble Que está Super 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 bien La verdad Yo lo recomiendo Vamos 100% Si lo veis Pillarlo Otro jugo Rarísimo Que ya Estaba frito Frito Por pillar No es otro Que este City Crisis Que lo pillan En el que las converte Una semana Antes O dos semanas Antes De que Subieran los precios Porque Este me costó 3 euros Y otro que tengo Por aquí También Me costó 3 euros Porque se están pasando Con los precios Estos juegos Así de 3 euros Los han subido A 6 euros Y los juegos Que ellos ven Que son más Que son más Están más valorados Pues Los suben A 12 euros Como ya veréis En el próximo vídeo Que vais a flipar Con la subida De precios Que le han metido Por lo menos En mi zona Han subido Los precios Pero vamos Una barbaridad Y tanto En Playstation Playstation 2 Como en la Como en la Playstation 1 Bueno Este me salió 3 euros En ese momento Y atención Bueno Atención Lo que Esta pegatina Estaba por fuera Aquí Está por fuera Aquí Y ponen Y atención Lo que valía Este juego Antes Ponen aquí Del game Ponen aquí 8.90 Pero atención A la presión Anterior 63.05 Creo que Bueno 63.05 Valía este juego En su momento Yo flipando Cuando veo eso Y bueno Lo he puesto aquí Para Para Como anécdota Como dato Porque vamos a ir flipando Y bueno City Crisis Es un juego En el que tenemos Que ir Con nuestro helicóptero Y bueno Ir haciendo misiones Por la ciudad Y bueno Es de los primeros Que salió En Playstation 2 Y que no está nada mal Ahí también Es de los más buscados Este City Crisis Aunque quería creer Es que no Pero Un juego Bastante buscado Lo damos por aquí El siguiente También lo pillé Ese mismo día Y me costó 3 euros Como ya he dicho Antes de la subida Brutal Que le hicieron La subida Yo la llamo La subida Especuladora Porque vamos Se han vuelto Por lo menos En mis zonas Muy especuladoras Los de las Converte Pero bueno En lo que hay Por lo menos A mi no me queda otra Que ir de vez en cuando Y pillar alguna cosa Que la verdad Que Bueno Cuando veis Lo que pillé En el segundo vídeo Que le estoy dando Muchos énfasis A eso En el segundo vídeo Bueno Me vais a dar la razón Por lo que pillé Pero bueno Ya veréis Pues bueno Me salió 3 euros Este Que no lo tenía Pensaba que lo tenía Pero no Y bueno Supo en Tactics Yo juego De estrategia Que no está Nada más Con batallas estratégicas Que están Bastante bien Pues nada El último Es uno de las De una saga Que estoy haciendo Poco a poco Y que en el vídeo anterior También muestra un juego Y no es otro Que este Armor Core Las Raven Por 4.95 Bueno Por este precio No está nada más Que queréis que os diga Y a ver si Poco a poco Me voy haciendo Con Con Los de la saga La saga Armor Core De Playstation 2 Y de La PS3 Que hay unos cuantos También Juego de Mech Si nos gustan los Mech Pues venga A darle caña Que no está nada mal Tampoco Pues nada Un saludo a todos Espero que haya gustado Este vídeo Y en el próximo vídeo Pues Mostraré la segunda parte Un saludo a todos Y nada Felices fiestas Gracias a todos Que nos vamos a ver